Los lentigos solares o actínicos consisten en manchas marronáceas de forma estrellada que suelen aparecer en áreas expuestas al sol de forma crónica, como podrían ser la cara, el escote, la zona dorsal alta y el dorso de las manos. Popularmente estas manchas se denominan manchas de edad, aunque en realidad están asociadas a un componente de toma solar crónica típica del Mediterráneo. Estas manchas no son nada maligno, no tienen evolución a cáncer de piel, pero sí traducen una exposición solar acumulada, con lo cual este tipo de pacientes suelen tener también riesgo de cáncer cutáneo más elevado que las personas que no sufren los lentigos. Suponen principalmente un componente estético en realidad y su eliminación es relativamente sencilla. Habitualmente tenemos varios métodos para eliminarlos que consisten en hacer peelings de ácido tricloracético, eliminarlos con nitrógeno líquido o el método que es más efectivo, sencillo y rentable para el paciente es emplear el láser despigmentante. Los láseres despigmentantes que empleamos para eliminar los lentigos caen en dos categorías. Básicamente empleamos los que son Q-switch y la luz pulsada filtrada. Tanto si se emplea un método como el otro, resulta un tratamiento muy cómodo para el paciente. En una o dos sesiones, quizás en alguna ocasión más en caso de que sean muy numerosos, es posible eliminar estas manchas de forma muy cómoda. Este tipo de láseres impactan de forma específica en el pigmento de la mancha y no ocasionan lesiones en otras zonas de la piel, con lo cual el paciente puede reincorporarse a su vida habitual, a su ritmo de trabajo, sin necesidad de tener un periodo de baja. La mínima lesión que ocasiona el láser consiste habitualmente en una descamación que queda perfectamente camuflada mediante una crema hidratante o bien un poco de maquillaje.